How many duele How many duele How many duele How many duele A ver si ma escucha macho si era eso como tú que me gustó que te gustó que tu voz te hierva mi corazón tu ser su pueblo que te acarta cuándo eres cuándo eres todo mi amor tu vida cuya flor con tu amor que viste tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cómo me duele!